¡Hola, amiguiners! ¡Coco chiqui! ¡Amiguiners! Ahorita estamos en donde viven mis abuelitos y está ahí mi tía. Y la cosa es que vamos a ir a ver a mi abuelito. Yo no lo he visto. O sea, no lo he visto a mi abuelito como por cinco años. Mi mamá ya se adelantó en verlo. Seguida ya fue a verlo. Veamos su reacción a ver si me reconoce. La cosa es que no he dormido. Hoy dormí muy mal. Me desperté a las cinco de la mañana. Creo que se puede ver en mis ojos. Me desperté a las cinco de la mañana. O sea, solo dormí como cuatro o cinco horas. Y ya no puedo dormir más. Ahí está, ahí está, ahí está mi tía. Bueno, sí me reconoció. Yo creo. Mejdén, mi amigos. ¡Chadén. ¿Qué es lo que se llama? Es decir, no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué se llama? ¿No es cierto? ¿Tiene todo lo que hay? ¿Tiene todo lo que hay? Sí. ¿Puedo ir a mi mamá? ¿No? ¿No? ¿Puedo ir a mi mamá? 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 No sé si no puedo comprarme, no puedo comprarme No sé si te preguntes si tienes dinero, tienes que pagar ¿Tienes dinero? ¿Qué? ¿Tienes dinero? ¿Cómo te tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? Ya, amigos, ya hemos llegado al restaurante Creo que es la primera vez que vengo aquí Seguro lo han renovado, no me acuerdo ¡Ayúo! ¿Estás mal ¿Qué de tu brindis con abuelito? ¿ reach 계속 con abuelito? ¿Qué es Lionel? ¿Cómo se dice? ¿Tienen pueden разных años? ¡Honghou! ¡Honghou! Hola, mis fans Solo me amo ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad? ¿Verdad? Siendo muy bien. ¿ Presidentasis este médico? ¿Buenas de hables no sentado? No. Adiós. ¡Locarte! ¿Por qué? Adiós. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es como un flan hecho dentro del huevo y después le ponen como tres perlas de poppin' pearls. Probemos, parece que es de mango, las perlas. ¡Oh, qué bien! Sí, son poppin' pearls de mango. es como si es un flan dentro de un huevo es eso, básicamente está muy interesante hacer esta receta me encantó y más bien que a ellos les encanta Juan Ángel me dijo goce a todos les encantó eso entonces muy buena recomendación de verdad es como adictivo, solamente que es muy pequeño eso es lo malo Hola, bienvenido Hola, bienvenido , bienvenido Ahora nos vamos a probar Arroz, es muy柔o y tiene sabor a coco Es muy柔o, y tiene sabor a coco Ese un zúper Y ahora vamos a probar Tengo muy柔o Es muy柔o y tiene sabor a coco en cuanto a 1 es 10 es como un 5 está muy bueno a diferencia de lo que probé en la comida callejera de Michelin es que este es como más suave el anterior es como más como chicloso así pero a mi preferencia yo creo que me gustó más el chicloso que este, este es como muy suave como que entra así, mordes un poco y ya pero en cambio el otro tenés que morder bastante para poder hacer la digestión sin embargo esto tiene un gran sabor a coco, me encantó oh no chola, chola ¿sabes bien? ¿sabes bien? así o así así o así así ahora sí amigos después de comer estoy demasiado llena ahora sí amigos después de comer estoy demasiado llena ya son como a las 11 de la mañana si comemos como cortos horas y media pero se disfruto siempre tomando té y bueno ahora ya vamos a ver qué vamos a hacer ahorita y aquí detrás de cámara está ponjón detrás de cámara esto es mi caramareo grafo tan bueno vamos a ir a un centro comercial vamos a ir a un centro comercial ¿es un centro comercial viento воды ¿yes? ¿que no hay dinero? hay muchos más amigos ahora muchas veces ¿ahinas de ver EPIC parakármenレgis vertel ¿ahasfte a ver todo? cinco años ¿6 años? ¿No tiene que weniger livres? ¿7 años? ¿no es en cuando túИливas esta región ¿cuál mucho tiempo? ¿cuál más tiempo? ¿cuál poco temprano? ¿cuál? ¿cuál antes de ver el última vez Gracias por ver el video. 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 La cosa es que mi bebida cuesta 15 yuanes. El de mi mamá costó 6 yuanes. Aquí tenemos a un bailarín para que lo contraten. Lo que sí no entiendo es que porque lo dan así en plástico, siento que es un gran desperdicio. Gracias por ver el video. Bueno, la verdad es que está bueno. Está como cremoso, pero siento, ojalá esta crema no me dé dolor de estomago ni nada. Ya estoy prediciendo el futuro, no entiendo. No sé por qué una parte sabe como amargo. Pero sí todo, sabor a coco. Yo creo que, ah, ya entendí, ya entendí. O sea, el pomelo es un poco amargo, entonces de ahí viene como el sabor amargo al final. Bueno, amigos, a lo que vinimos al mall es a recorrer este nuevo mall y disfrutar en familia. Lo malo de venir a este mall es que pasa llenísimo, o sea, en cuanto a estacionamiento es demasiado. Son como 10 pisos, no, 14 pisos de puro estacionamiento. Inicialmente queríamos venir en metro, pero después decidieron como que no, mejor en carro. Entonces, estacionamiento sí duramos como media hora. Yo creo que la mayoría de cosas de este centro comercial es puros restaurantes. Muchísima comida, o sea, aquí uno viene a comer, a jartar. Guau, amiguinas, hasta ahí este restaurante en donde es buffet. Me parece muy bien porque estoy viendo, estoy echando ahí por la ventana, de que hay pulpo, otros tipos de marisco. Guau, convencí. Hay que venir aquí a grabar algún video. Estamos en este puente de vidrio. Guau. Y todo en un centro comercial, Dios mío. Ahí puedes ver todos los pisos. Uy, mira, hasta ahí esta actividad. Escalar. Escalar. O sea, nosotros estamos ahí en este piso del café. Ve dónde estamos ahorita. Qué tan alto. Hasta ahí este parque de entretenimiento para familia. Guau, la decoración está muy hermosa. Guau, la decoración está muy hermosa. Guau, la decoración está muy hermosa. Guau. 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 ¡Wow! 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 También la cosa es que cuando fui al baño hay como un pequeño espacio en donde puedes poner tu celular. También hay un espacio para desinfectar tu asiento. ¡Ve! 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 Es hora de cenar. Vamos a probar esta sopa que viene así. Es una sopa de pollo. Está bien caliente. Por eso es que te lo dan así en madera. Es una sopa de pollo con tomate. Esta hierba, esta raíz, tiene esta raíz que le da el sabor a coco. Por eso cuando lo tomas tiene sabor a coco y es muy refrescante. O sea, justo lo que necesitaba después de un día de caminar tanto en el mall y no tomar agua. Muy hidratante. La cosa es que le llegaron todo lo que pedimos. Nos dieron el arroz así en esta cosa de acero. Acero, a ver. De cerámica. Arroz chicloso. O sea, arroz yasmín. Ahora lo comemos con un poco de... ¿Cómo se llama? De pasta de soya. Esa pasta de soya está muy rica y está muy suave. Este restaurante es de comida Hakka. Voy a probar un poco de pollo rastisado. Se supone que esto es comida tradicional Hakka. Y nosotros estamos en Tunggung. O sea, completamente diferente. Está muy rico este pollo. O si sabe. Bien condimentado. Es como que un poco de secado. Y muy buena combinación con arroz. A ver, vamos un poco de pescado. Un poquito de... Salsa soya. Wow. Es un pescado demasiado suave. En este tipo de pescado, para que no se enfríe la comida, lo ponen encima de un recipiente que se le puede poner candelas abajo. O sea, mantiene el calor. Porque sí, creo que a nadie le gusta un pescado frío, ¿cierto? Ahora vamos a comer estos omelettes de huevo. Que normalmente Seirita lo hace. Vamos a probar qué tiene dentro. Vean que viene como cerdo adentro. Pero relleno de una mezcla de cerdo. Tiene un olor extraño. Como un olor manteca de cerdo. O pura grasa de cerdo natural. No mi preferido. Pero si lo combinas con arroz, te va el sabor. Ese olor. Como siempre tiene que ver vegetales. Está muy, muy bueno. Le ponen como otro tipo de condimento en comparación con otro tipo de comida china. Como la que normalmente pruebo en pesapita. Este vegetal que estoy comiendo es lechuga. Y vamos a ver qué es esto. Eso es camote. Echa una salsa agridulce. Está muy bueno. No, es papa. Eso es papa. Ahora vamos a comer esta berenjena. Igual en salsa picante. La cosa es que me encantan sus favores. Me encantó la papa y la berenjena. Muy bueno. Me agarraron un poco de tofu. Fijoles blancos encima. Este tofu tiene carne en el centro. Como arriba. Carne de cerdo. Dios mio, está bien caliente. Pero está muy suavecito el tofu. Y sí, es la misma carne de cerdo que comí en el omelette. Solamente que este no sabe tanto a cerdo. Inicialmente tenía un hambre. Y ahora ya, ya estoy llenando poco a poco mi estómago. Ahora, ve este poste. Yudochipa, Jaime. Vamos a probar este poste. Vamos a probar este poste. Tiene como mis, ajonjolí, maní, sésame. Por fuera ve. Es como una piel seca. Un poquito dulce. Muy buen poste. Ve el resultado final. Ahora sí. Ya nos vamos para la casita después de esto. En esta comida toda nos salió a 105 yuanes. Un montón de platillos. Y en total 6 adultos y 3 niños. Comimos bastante. ¿Qué opinas hasta ahora? Nos sacaron un poquito de desgracia. Las primeras. No se nos salió a la espalda. No se le pude a la espalda. No se nos salió a la espalda. No se nos salió a la espalda. ¡Hola Amiguitos! Aquí estamos con